35 minutos sobre las 9 de la noche. Don Jesús Méndez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Jesús Méndez es director serial de Caixa Rural Galega y teníamos muchas ganas de mantener esta conversación con usted porque muchas veces nos olvidamos de que hay una entidad financiera que es la Caja Rural y que no se habla mucho de ella en estos momentos en los que las entidades financieras están tan de actualidad. ¿Se sienten ustedes un poco apartados del discurso público relacionado con la banca y con las entidades financieras? Bueno, en general a nosotros nos gusta trabajar más que salir los periódicos. Sí, es cierto. Bueno, tenemos una trayectoria que a base de bastante eficacia y de mucha prudencia pues hemos llegado hasta aquí con bastantes problemas pero bueno, con capacidad para cumplir todos los requisitos que se los ha ido planteando tanto en términos de dotaciones como de requisitos de solvencia. En general podemos decir que estamos satisfechos con esta trayectoria. Pues es un modelo particular que pretendemos que nos explique porque probablemente haya muchos gallegos los que nos están viendo que no tengan muy claro de qué estamos hablando. Primero vamos a ver un vídeo en el que tratamos de poner algunas pinceladas de lo que significan y de lo que son las cajas rurales. En medio de la vorágine económica que ha sacudido los cimientos del sistema financiero existen entidades que apenas se han inmutado, mantienen su reputación y su negocio y no han precisado un euro del Estado. Son organismos peculiares, poco conocidos, pero consolidados. Se trata de las cajas rurales, cooperativas de crédito muy vinculadas a su territorio y con una clara dimensión social y de proximidad. Nacidas inicialmente para dar servicios financieros en el rural y entre sus socios, poco a poco se han ido extendiendo a los entornos urbanos, con una actividad orientada sobre todo a las economías familiares, los autónomos y las pymes. Se calcula que en sus manos está alrededor del 6% del negocio crediticio español. Sus activos ascienden a 136.000 millones de euros. Cuentan con 2,3 millones de socios en todo el Estado y unos 11 millones de clientes. Además, generan cerca de 20.000 puestos de trabajo en más de 4.500 oficinas. En los últimos tiempos han sufrido su propia reorganización. Acuerdos y fusiones han reunido a estas pequeñas entidades en los alrededor de 40 grupos que hoy existen. Manteniendo su vinculación con el lugar de origen, han logrado dimensionarse para sobrevivir y competir en el duro mercado financiero español. Lo han hecho con discreción y sentido común. Su participación en iniciativas inmobiliarias ha estado muy limitada, por lo que el pinchazo de la burbuja no ha arrastrado sus balances hacia el abismo. De hecho, mantienen ratios que en general son mejores que los de la mayoría de la banca. Su buen hacer se ha visto refrendado con la decisión del FROB de otorgarles uno de los servicios más críticos del conocido como Banco Malo. Rural Servicios Informáticos se hará cargo de la plataforma contable financiera que consolidará la información de todos los activos traspasados a la nueva entidad. Las cajas rurales ganan así la partida a Bankia, Nova Galicia y Cataluña Caixa, que también competían por esta adjudicación. Bueno, vamos a pasear por el final. La buena noticia de las últimas horas, que es esa adjudicación por parte del FROB de lo que va a significar todo el sistema informático de ese Banco Malo, mal llamado Banco Malo, de la Sareb, que significa, supongo, algo muy importante para las cajas rurales y que casi parece una paradoja, ¿no? Que unas cajas que llevan un nombre de rural acaben haciendo algo tan moderno como la informatización del banco. La verdad es que, en general, en el ámbito de las cajas rurales, el porcentaje de nuestra actividad que dedicamos al sector primario, pues, como no podía ser de otra manera, por la evolución de la participación del PIB, pues, es reducido, en nuestro caso, pues, alrededor del 12 o del 14%. Sí, es cierto, yo ayer tuve la oportunidad, estuve en una reunión en Madrid con otros compañeros de cajas rurales y fue una satisfacción muy grande el que el Sareb nos encomendara a nuestra filial informática, Rural Servicios Informáticos, toda esa gestión, esta informática. Supongo un refrendo al modelo, todos esos grupos de cajas rurales que comentaba el vídeo, compartimos todo aquello en lo cual creemos que podemos hacer de una manera más eficiente o más barata en común. Y entre las sociedades en las que participamos está esa, Rural Servicios Informáticos. Bueno, bien es cierto que, quizás por las propias características del concurso, se necesitaba una plataforma informática muy flexible. Hay que darse cuenta que RSI, Rural Servicios Informáticos, en la actualidad presta no solo servicios a cajas rurales, presta servicios a otros bancos que se instalan en España, que son bancos extranjeros, porque les permite, es una estructura muy flexible que les permite rápidamente adaptarse a la normativa. A la cruz hacemos servicios también no globales para otros bancos. Pero sí, hay una satisfacción generalizada porque, bueno, es un contrato importante y es un referendo importante a nuestro modelo. Decíamos, Elvio, que competían además con Bankia y con NCG, con lo que ha sucedido con las cajas de ahorros de aquí, de Galicia. Hablábamos por el final, empezamos por el final, y ahora, decimos que las cajas rurales son cooperativas de crédito. ¿Esto qué significa exactamente? Bien, las cooperativas de crédito en general, las cajas rurales como una clase de cooperativas de crédito, y la caixa rural galega como una de las cajas rurales presentes en España, tiene una fórmula jurídica un tanto peculiar, somos una cooperativa de crédito. Somos una entidad absolutamente privada, que los dueños somos los socios, pero al mismo tiempo tenemos una finalidad social. Estamos obligados a dedicar un porcentaje de nuestros beneficios a actividades, podemos decir, que fomenten el bien común, o incluso también el desarrollo del cooperativismo. Pongo ejemplos. Nosotros, a través de nuestro Fondo de Educación y Promoción, financiamos el Centro de Transferencia de Tecnología del Campus de Lugo. El Campus de Lugo, como es bien sabido, está especializado en temas agroalimentarios, entonces, en colaboración con la Universidad, nosotros financiamos un centro que dedica sus esfuerzos a poner en contacto las empresas y la Universidad. Es decir, pues, si se desarrolla un nuevo sistema para el cuejo del queso de San Simón, pues, nosotros ponemos en común a los productores de San Simón, nosotros, el centro pone en común con los desarrolladores. Si se desarrolla en la Escuela de Forestales un clon del eucalipto que resulta que tiene una capacidad para desarrollarse, pues, más rápidamente, pues, los ponemos en contacto con las empresas interesadas. ¿Otras cosas que hacemos? Bueno, pues, patrocinamos bastantes actividades deportivas en nuestro ámbito, patrocinamos muchas ferias de exaltación o de desarrollo de productos que nosotros consideramos de calidad, por ejemplo, viene a la memoria la fava de Lourenzá, establecemos acuerdos con cooperativas para desarrollar programas de formación para sus socios, colaboramos con, no sé, pues, con Cáritas, asistencia social, ahora estamos en un proyecto con la Cruz Roja en Lugo, bueno, ese tipo de actividades. Está haciendo un relato de cosas a las que se dedica Caixa Rural Galega que tiene un denominador común, que es la presencia en el territorio, esa vocación por estar muy presente en el territorio en el que están implantados, ¿es así? Sí, cierto. Nosotros, yo siempre digo cuando me hacen preguntas, dicen, no, nuestros intereses acaban en piedra fita, no sé si me explico. Nosotros dedicamos más del 98% de todos nuestros préstamos a actividades que se desarrollan en Galicia. Bien, es cierto que no puedo decir que el 100%, porque tenemos clientes que se desplazan y se van a vivir a León, y quieren seguir, es un porcentaje mínimo. O, en colaboración con otras cajas rurales, colaboramos en proyectos. Pues, no sé, si una caja rural de Castellón tiene, pongo enjetos que son reales, tiene un proyecto para desarrollar una planta de clasificado de mandarinas, bueno, pues colaboramos en esa inversión. Pero, digamos, es prácticamente testimonial. Bueno, de lo que se está hablando esta temporada, como consecuencia de la brutal crisis de las entidades financieras, del sistema financiero en general, y de las consecuencias que esa crisis está teniendo para todos nosotros, es esa necesidad de que la banca, de que las entidades financieras, estén con la economía productiva, digamos. Con esa vocación hacia caja rural hace 50 años, ¿y sigue ahí? En realidad, nuestra entidad nació para canalizar los recursos que captábamos en el medio rural para proceder a la renovación de las estructuras productivas del medio agrícola gallego. Yo, evidentemente, no estaba presente, pero hay compañeros en la caja que cuentan que, claro, cuando nosotros empezábamos, pues una operación era cambiar un alado de los tradicionales por un alado, o cambiar un par de bueyes por un tractor. Y ahí estaba la caja rural financiando esto. Y ahí estaba la caja rural financiando este tipo de cosas. Con el cambio del tiempo, pues claro, ahora, en vez de financiar un tractor, financiamos una sala de ordeño que tiene una tecnología tremenda, que detecta celos en las vacas, o financiamos una tecnología punta para una industria de láser, o ayudamos a la gente a comprar sus casas. Evidentemente, hubo un tránsito entre las necesidades financieras que había en el año 67-68, cuando se creó la caja, y las que tienen las empresas y los particulares hoy, en el año 2012. Exacto. Hablábamos de ese nacimiento en torno a finales de los años 60, y antes de empezar la entrevista de que se encendieran las cámaras, me decía que no se ha cerrado ninguna oficina desde que se abrió la primera. No, 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 eso, bueno, lo mantenemos a gala. Vamos, las únicas oficinas que hemos cerrado es por cambiarse a un local en la misma localidad, pero no en el término que creo que usted me lo pregunta. Bueno, nosotros tenemos una conciencia de que... ¿Cuántas, para empezar, el dato, cuántas oficinas tiene estos puntos Caixa Rural Galena en Galicia? Nosotros tenemos ahora mismo 46 oficinas, de las cuales están abiertas 45, porque hay una en la ciudad de Vigo que pretendemos abrir ahora, en un par de meses, un plazo así. Es cierto que la caja nunca cerró una oficina, porque entendemos que la prestación de servicios bancarios y financieros es una labor social. Es decir, nosotros entendemos que en aquellos sitios en los que estamos, aunque pierdan población, pues que debemos mantener nuestra oficina abierta porque es un servicio necesario. Es decir, sería difícil para los habitantes de poblaciones como Fogoso de Caurel, o Cervantes, o Puebla de Brollón, que tuvieran que desplazarse a 10, 15, 20 kilómetros para hacer algo tan sencillo como pagar un recibo domiciliado o retirar 100 euros del cajero. Hasta este momento, y yo confío en que podamos seguir haciéndolo así, la cuenta de resultados nos está dando, evidentemente. No hace falta ser un gurú de las finanzas para entender que sería más rentable tener las oficinas en aquellos sitios donde hubiera un mercado potencial más alto. Pero chocaría con su concesión de ese servicio público, que creo que también tiene que dar. Efectivamente. Nosotros entendemos que nuestra labor no es solo ganar dinero, sino que es prestar unos servicios a la sociedad. Yo, antes de ser el director general de la caja, fui director comercial. Y yo siempre digo que mi antiguo jefe nunca me riñó por los objetivos comerciales. Nunca tuvo nada que reprogramar. Ahora, si nosotros no atendíamos bien a un cliente o no atendíamos bien a una zona, eso sí que era motivo para tener más problemas. Es decir, estamos muy preocupados por eso. Ahora, no podemos obviar que nosotros necesitamos ganar dinero para seguir prestando nuestra función. Resulta especialmente llamativo escucharlo, de verdad, en este contexto en el que las entidades financieras se han convertido en seres malignos que se dedican a fastidiar la vida a la gente. Pero, en cualquier caso, estamos hablando de un modelo que tiene extensión por Europa. ¿Es frecuente este tipo de modelos en países de Europa? Sí, sí. Este modelo en Europa está muy extendido, incluso con una atomización mayor que la nuestra. Por ejemplo, el grupo DZ Bank, que es un grupo muy importante en Alemania, tiene más de 3.000 bancos cooperativos. Muchos de ellos de una dimensión mucho menor que la de Caixa Rural Galega, pero es un modelo que está funcionando muy bien. En el caso de Holanda, como gastan más dinero en publicidad, es más conocido. El Rabobank, todo el mundo conoce. Sí, sí, sí. En Francia hay dos grupos de cooperativas, que es el Crédit Agrícol, que nuestro modelo se parece un poco más al alemán que al francés, pero el Crédit Agrícol es... Sí, es muy conocido también. Y también los bancos populares. Es una cosa parecida. En los países nórdicos también hay. Esto es un modelo muy extendido por Europa. En España quizás el desarrollo fue más tardío, porque aunque hay iniciativas desde principios del siglo XX, realmente cuando explotó es a finales del siglo XX, con lo cual nuestra historia es más reciente. Bueno, y la gente se estará preguntando por qué a ustedes no les ha tocado el tsunami, o les ha tocado de una forma diferente. ¿Por qué? Bueno, esta es una pregunta que se me hace muchas veces, en repetidas ocasiones. Es difícil buscar una explicación única. Yo creo que es un conjunto de factores. Una de las más importantes es que los gestores de la caja siempre tuvieron claro que lo más importante era preservar la existencia de la propia caja. ¿Me explico? Todas las decisiones que nosotros tomamos están encaminadas a mejorar su solvencia. Y a, podemos decirlo en palabras un poco más sencillas, que se pueden tener, en no meterse en ningún lío del que no se pudiese salir fácilmente. Sí, lo entendemos así perfectamente. Digo, porque podía hacerlo con algunos términos un poco más... No, le agradecemos la claridad, porque creo que todos tenemos claro... La caja podría ser hoy, pues, el dobe o el triple en tamaño de lo que fuera, en los años de bonanza, probablemente encontraremos mucha gente que nos prestara dinero para nosotros a su vez prestarla. Bueno, desde siempre entendimos que uno de los ratios que debíamos de tener es un ratio de liquidez, algo tan obvio como que nuestros clientes nos depositan más dinero que los préstamos que nosotros nos damos, nosotros lo llevamos a rajatabla en nuestra entidad. Hoy sería muy difícil conseguir dinero fuera, pero en el año 2006, 2007 y 2008 era muy sencillo. ¿Qué ocurre? Que ahora las otras entidades tienen que devolver esos dineros que perdieron en su día y nosotros, pues, no, porque no los habíamos pedido. Otro aspecto muy importante que yo creo que puede explicar la evolución de nuestra entidad es el hecho de la intensa recapitalización que estamos teniendo. También voy a intentar explicarlo con las palabras más sencillas posibles. Por los propios estatutos de la caja, de cada 100 euros que obtiene de beneficio, estamos obligados a dotar un fondo de reserva obligatoria, es decir, a dejar en la propia caja para reforzar su insolvencia en al menos el 80%. Este fondo es irrepartible, es decir, ni aunque los 15.000 socios de la caja, o 17.000 que somos hoy, nos pusiésemos de acuerdo en liquidar la caja, podríamos recuperar ese dinero. A cambio, también es cierto que tenemos un trato fiscal un poco más beneficioso que el del resto de los ciudadanos. Bueno, se habla del paraíso de Angela Merkel, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo creo que para esa señora no sé si hay paraísos, pero bueno, sus razones tendrá. Y después hay un tercer ámbito que es el compromiso de nuestra gente. Es decir, todos los grupos de interés, tanto los socios como los clientes, como los miembros del consejo de administración, reflejan un compromiso muy grande con la caja. Yo siempre digo que lo nuestro no es un banco, está cercano a una secta, porque el que entra no suele salir. Yo llevo 16 o 17 años en la caja y se cuentan con los dedos de las dos manos las personas, los empleados que nos dejaron. Algunos se fueron a otro banco, otros dejaron de trabajar, pero bueno, que es difícil. Yo creo que ese es un poco el resumen. Una política muy prudente, un compromiso muy grande de todos los grupos de interés y la estrategia de recapitalización. Yo creo que eso explica bastante la... Bueno, todo esto que les permite dormir mucho más tranquilos que a muchos de sus colegas del sector... Bueno, mucho más tranquilos. Algo más tranquilos, por lo menos, mucho más tranquilos. Pero supongo que durante esos años en los que sí que se produjo esa expansión absolutamente brutal de sus colegas, ustedes debían de ser tratados por los demás como, permítaseme la expresión, como los pringados del sector. O sea, comprendían sus competidores que ustedes saltaron esa estrategia tan conservadora, entiéndaseme bien con esta palabra. Bueno, es difícil de explicar. Nosotros éramos conscientes de que nuestra competencia estaba corriendo demasiado. ¿Eran conscientes mientras estaba sucediendo que esto podía acabar mal? Éramos conscientes. Nos parecía que era arriesgado correr demasiado. Nosotros también corrimos, no tanto como los demás. Probablemente, puestos a correr, los demás podían correr más que nosotros. Nosotros corrimos, pero yo creo que corríamos sabiendo más o menos por dónde pisábamos. Sí, es cierto. Yo también suelo comentar que si la fiesta del crédito dura más tiempo, hasta a nosotros nos hubiesen convencido. Bueno, porque la tentación era muy grande. La tentación era muy grande. Ahora, claro, nosotros, las cajas rurales en general, nosotros en particular, somos entidades tampoco demasiado presionadas ni por el beneficio ni por el crecimiento. O sea, nos preocupa más hacer las cosas bien que hacerlas muy grande, con lo cual nuestra presión también era menos. No teníamos que ser más grandes que nadie, no teníamos que conquistar más territorios con más rapidez que los demás. Normalmente las cajas rurales están circunscritas a un ámbito como arcal, regional, hay algunas que son nacionales, pero en general a ámbitos pequeños que son más fácilmente manejables. Y desde ese punto de vista que estamos exponiendo aquí, ¿por qué cree que se produjo esa borrachera entre la competencia con las consecuencias que todos sabemos ahora? ¿Porque se dejaron llevar por la ola? ¿Porque hubo mucho comportamiento irresponsable por parte de muchos gestores, que muchos de ellos están desfilando ahora por los tribunales? ¿Por qué? Pues lo mismo, yo creo que también hay una confluencia de factores. Digamos, se tendió a pensar que la burbuja del crédito nunca iba a parar, porque la capacidad de generación de crédito es ilimitada si no hay nada que lo corte. Y yo creo que también, desgraciadamente, por ambiciones personales y ambiciones, digamos, desmedidas. En el sentido de decir que, bueno, no había mucho problema en que, si se me permite la expresión, que la fiesta sigue y ya veremos cómo acabe. Todo esto requiere disciplina y saber bien dónde se está y a dónde se quiere llegar. Nosotros, en general, las cajas rurales a lo que aspiramos es a tener cuotas de mercados relevantes en nuestros territorios de origen y a ser lo más solventes posibles. Y creía que iba a pasar esto que ha pasado en Galicia, fíjese en poco tiempo lo que ha sucedido. El Banco Pastor ya no existe, las cajas se han convertido en banco, con un futuro que ya veremos cuál va a ser. ¿Estás sorprendido por lo que ha pasado y la velocidad a la que ha sucedido? Yo creo que todos los que estamos en el sector estamos sorprendidos por lo que ha pasado y a la velocidad a la que ha pasado. La destrucción de valor que ha habido en los balances de los bancos en los últimos años ha sido brutal. Y yo creo que ni los más agoreros ni los más pesimistas podían esperar esto. Y para Galicia, yo no sé si para ustedes es una posición beneficiosa que el sistema financiero gallego esté como está, excepto ustedes, o no, o representa un problema para Galicia que esté pasando lo que está pasando. No, esto representa un problema grave para nuestra región, no cabe duda. El hecho de que las entidades radicadas aquí prácticamente han desaparecido con nuestra excepción y la del Banco Echeverría, que es un banco que está también funcionando muy bien, es un problema. El perder los centros de decisión es un problema grave y veremos a ver cómo se resuelve. El futuro no es muy halagüeño, pero bueno, estamos en un marco que hay un MOU, vamos, se ha conocido MOU, que fija una hoja de ruta, pero el futuro no, no es bueno. No es bueno para Galicia que desaparezcan tantas entidades y tanta decisión aquí tan cerca. Eso no va a significar que nos quedemos en Galicia sin oficinas de bancos, pero el que se trasladen los centros de decisión es claramente no es una buena noticia. Que se trasladen incluso a Estados Unidos, por ejemplo. Sí, bueno, esto no vamos a saber dónde para. ¿Quién está mandando? Exactamente. ¿Y personalmente qué siente cuando ve en los periódicos, en los telediarios, en los informativos a personas con el poder que han tenido aquí en Galicia, por ejemplo, Julio Fernández Galloso, Gorriarán, estas personas que están desfilando por los tribunales, ¿qué siente? ¿Qué le parece? Hombre, yo, es una pregunta complicada, pero yo tiendo a pensar que no hubo ánimo de realizar las cosas mal, pero, bueno, yo entiendo que el trámite judicial tiene que seguir su curso, tendrán que acudir a los tribunales y que sean los tribunales los que determinen en consecuencia las actuaciones que procedan. Es una pena para Galicia, no cabe duda. Bueno, para terminar, Jesús Méndez, un poco de futuro, ¿qué cree que va a pasar con el sistema financiero gallego-español? Y si vamos a salir de esta, que supongo que algún día saldremos, pero no sé, pero ¿cómo? ¿Cómo estaremos? Nunca te veo que no me escapa. Eso también es verdad. Es otra pregunta complicada. ¿Qué va a pasar? Bueno, la reestructuración va a continuar, va a haber menos actores en el mercado, va a haber menos actores más solventes en general en el mercado, pero también tengo que decir otra cosa, que es que toda la normativa va en contra de que haya más crédito en el mercado. Bueno, insisto, la normativa va claramente a que haya menos disponibilidad de crédito. No sé si eso es bueno o es malo. En principio malo, ¿no? Se supone que el crédito es el que puede reactivar la economía. Sí, pero también venimos de una situación en la que la borrachera de crédito también nos creó ciertos problemas. Eso sí va a pasar. Vamos a ir a un sistema financiero español mucho más solvente, con menos actores, y con una regulación mucho más estricta, incluso más estricta que la que tienen otros países europeos. Pero esto es, al fin y al cabo, lógico. Si nos dejan el dinero para recapitalizar, el que pone el dinero pone las condiciones. Y nos dolerá, pero entiendo que es hasta normal y lógico. Es decir, ponen el dinero y ponen las condiciones. ¿Y el futuro de las cajas rurales? ¿Cómo lo ve? Bueno, el futuro de las cajas rurales, yo, ¿qué voy a decir? Yo soy optimista, soy optimista por naturaleza, pero creo que si continuamos haciendo las cosas bien, si seguimos colaborando en todo aquello que debemos colaborar, yo creo que nuestra historia va a seguir siendo de éxito. Las cajas rurales empezamos a colaborar de una manera más intensa hace ahora 25 años. Empezamos a hacer cosas parecidas a lo que están haciendo ahora. Empezaron a hacer las cajas, a compartir servicios. Algo que parece lógico y que parece de sentido común. Nuestro modelo también tiene problemas. Ustedes comparten lo que les sale mejor compartir y hacen... El local, esa es la filosofía. Compartimos todo lo que creemos que es mejor hacerlo en común y hacemos localmente lo que queremos. Yo siempre digo lo mismo. El sistema informático, nosotros no lo podemos tener en Lugo, donde tenemos nuestra sede. Porque cuando nosotros atendemos a nuestros clientes, tenemos que competir con el mayor banco del mundo. Sin embargo, prestarle a una persona en Villalba... El saber el nombre y el apellido de todos los clientes. El saberle a una persona en Villalba, entendemos que se hace mucho mejor. Desde Lugo, que es de la quinta planta de un edificio en la castellana. Lo tenemos clarísimo. Pues muchísimas gracias, Jesús Méndez, por ser tan claro en las explicaciones y por exponernos un modelo que es cierto que ha salido un poco de la agenda de los medios de comunicación. Quizás abrumados por esos grandes titulares que nos está proporcionando la banca y las cajas de ahorros. Malos titulares con desagradables noticias. Hablamos de las preferentes, pero podríamos hablar también. Bien, muchísimas gracias por explicarnos este modelo. Y la verdad, llama la atención que cosas que, como dice usted, son de sentido común, alguien se las haya pasado por aquel sitio en los últimos años. Muchísimas gracias, de verdad, por esta conversación. Vamos a hacer una pequeña pausa. Como siempre, enseguida volvemos. Para hablar de cosas de última hora, les contaremos qué ha pasado con la declaración del alcalde de Lugo, con José Clemente López Orozco, que entraba pasadas las 5 a declarar ante la jueza dentro del ámbito de la operación Pokémon y que hasta Zanadita todavía creo que sigue allí. Se lo contaremos enseguida. Hablaremos también de ese libro de Tauriño, con mucho morbo, que se presentaba hoy en Santiago. Pasaremos lista para ver quién ha estado y quién no. Y también esa decisión de esta tarde del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, anulando en parte ese polémico decreto do galego, que, como saben, fue aprobado por la Junta de Núñez Ceijo. Todo después de publicidad. Hasta ahora. ¡Gracias!